Ok, sí, sí está bien, no hay ningún problema Aquí voy a estar Yo, el Gabriel será la una y media Me voy aquí a la pura una y media Quien no venga Pues yo voy a estar De todas maneras Gracias Muy buenos días Tengan todos ustedes Estamos transmitiendo totalmente en vivo Y bueno, nos agarren aquí Publicando cosas ¿Qué tal? Yo soy Yasmin Rodríguez Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de la señal De la 11.80 de amplitud modulada Estamos en la plataforma digital de mixlr.com Diagonal Radio Web Y también en este momento nos ven por Facebook Comunicación Radio Web Muchas gracias por sintonizarnos Y gracias por los saludos Porque bueno, estamos ahora sí iniciándose En ese primero de diciembre Ombligo de semana Y espero que ustedes la pasen muy bien desde sus cajas En esta ocasión nos permitimos Ya finalizando casi también Las transmisiones Hacer un formato distinto Porque bueno, para ello Estamos en los controles técnicos Con nuestra compañera Con nuestra compañera Alba Hernández También les platico que estamos Con nuestra compañera en vivo Totalmente disculpen aquí Es que no habíamos compartido Aquí nuestra transmisión Estamos con la compañera Mónica Amador Ella está en difusión cultural Porque nos va a platicar los pormenores De lo que hay de que hacer cultural En estas últimas semanas Del 2021 Que corren a cargo de la dirección de difusión cultural Y extensión universitaria También tenemos a la compañera Yuki Ramírez Ella está en La extensión académica de Los Cabos Y bueno, ella representa también A difusión cultural Desde esos lugares Así que bueno Me da muchísimo gusto Que nos puedan platicar en esta mañana Las actividades que hay Y así también Que nos platiquen Pues algunos detalles Que vamos a comentar Sobre la cultura En nuestro estado Y sobre todo En la parte De la universidad Así que bueno Sean bienvenidos ¿Cómo están? Bueno, aquí tengo al lado Mónica Y acá Por acá está Yuki ¿No? Vamos empezando ¿Quién quiere platicar? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, chicas? No sé si nos escucha Yuki Hola, hola Bueno, pues Te platico yo, Yasmin Yo me encuentro muy bien No, pues Muchas gracias Por la invitación Hace mucho que no venía Acá con ustedes Y pues De manera presencial Y pues Estoy muy contenta De la invitación Que nos haces Para venir a hablar Sobre los trabajos Del Departamento De Difusión Cultural Y por allá Yuki ¿Nos escuchas? ¿Cómo está toda La actividad cultural? Pues ya Casi queriendo cerrar Ya estamos a la parte Final De Pues ya de los De los Talleres culturales Y deportivos Así que pues Igual más adelantito Ahí les daremos Todos los detalles Y bueno Les parece que Primero platicemos Un poquito De las De las Que están Realizando En estos días Y bien Iniciaron El día De lunes Estamos hablando Lunes 29 Acerca Bueno Nos pueden comentar Sobre Creo que tenemos Ahí un detallito No sé si se escucha Doble Un problema técnico ¿No? ¿Todo bien? Todo bien Es mío Es mío Entonces Nos van a platicar Acerca de Estas actividades ¿Cómo es que Aguilar Estas actividades En esta Día Última De la Universidad Pues bueno Iniciamos Como bien dices El día 29 De noviembre Inició El campus De los Campos De los Cabos Con una Muestra cultural De sus talleres Ahí estuvimos pendientes De la transmisión Estuvo muy padre Porque Yo que ahorita Podrá platicarnos Más de todos Los talleres Que participaron Y posteriormente El día de ayer Nos arrancamos En el campus La paz Con la tradicional Exposición fotográfica Variedades fotográficas A cargo del taller De fotografía Del licenciado Roberto Carrillo López Quien es el responsable Y bueno Es un programa De dos semanas Que contempla Las actividades Del campus Los Cabos A los talleres De las extensiones Académicas De Guerrero Negro De Ciudad Insurgentes De Loreto Y las actividades También del campus La paz Es un programa Que abarca Ahora sí Que toda la red Universitaria Y hay unos eventos Donde participamos En conjunto Otros donde Cada quien Presenta sus Materiales De sus talleres Y pues los invitamos A que estén al pendiente De toda la programación Está disponible En la página De WAPS Difusión Cultural Para que se incorporen Y conozcan Sobre el quehacer De los talleres Culturales Y si les gusta Alguno Pues el próximo semestre Se puedan estar Incorporando con nosotros A la oferta cultural Ajá Y por el lado De Los Cabos Yuki Sí Igual que Ustedes Ahí en La Paz También iniciamos El día lunes 29 Como comentaba Moni Nosotros Dimos arranque A esas actividades Acá en Los Cabos Le llamamos Muestra cultural Y académica Porque hacemos Una división Primero Agregamos A la parte Cultural Artística Y académica Y en un segundo evento O en otras fechas Abarcamos Lo que son Las disciplinas Deportivas Que también Muy pronto Les daré a conocer Esta fecha De esta actividad Que pues ya estamos Armando todo De la logística Pero bueno Hablando de la parte Cultural El día lunes Arrancamos Hicimos abrir Con broche de oro Y lo que hicimos Por primera vez Fue que Totalmente en vivo Los alumnos Pudieran tener Sus horas Teatrales Pudieran Cantar Pudieran Tocar Sus instrumentos Y bailar Esto pues tiene que ver Con los cuatro talleres Artísticos Que tenemos Que es danza Que es coro Y canto El taller De música Y guitarra Y el taller De artes escénicas Estos cuatro talleres Se unieron De manera integral Para llevar a cabo Pues alrededor De una hora Tuvimos La duración De este De este evento En el que ellos Pudieron tocar Y desarrollar Sus habilidades Totalmente en vivo El día lunes Y la verdad Nos pareció Magnífico Por primera vez Haberlo hecho De esta manera Funcionó Teníamos un poquito De miedo Pero funcionó Nos fue creo Bastante bien Tuvimos bastantes Felicitaciones Entonces Pues bueno Es parte De innovar Con este rollo De la virtualidad Y pues Con esta Pequeña Este pequeño Permiso De poder estar Regresando A algunas actividades Pues ya presenciales Entonces por eso Nos animamos Bendito Dios Nos fue muy bien Y los alumnos Muy contentos Sobre todo De conocerse Porque muchos De ellos Pues no se conocen Y haber hecho Esta actividad Pues obviamente A los chicos Estuvieron encantados Ayer tuvimos Otra actividad En el que Fue el segundo día Nosotros realizamos Una semana completa De actividades De muestra cultural Del 29 Perdón Es que Estaba entrando Una llamada Del 29 Al 3 De diciembre Entonces Ayer tuvimos Otra actividad Como segundo día Y el día de hoy Tenemos otra actividad En el que vamos A tener A la observación De aves Con algunas técnicas Para poder identificar Las especies Y a las 4 De la tarde Con algunos videos Para que ustedes Aprendan A pues hacer algunas A elaborar Algunas cosas Pues ya de Pues accesorios Y cosas así ¿No? Que tiene que ver Con el taller De artes Plásticas Y en reciclados Perdón Bueno Muchísimas gracias Que nos platiquen Aquí tenemos Algunos que también Estén Estos son Un poquito bien Pero gracias Por la invitación Que nos haces ¿No? ¿No? Sobre todo Para poder llevar A la comunidad De la zona Académica De los cabos También Fíjate que Que uno de los talleres Que encontramos Definitivamente Bueno Esa primera parte Que lo hacen De manera presencial Para nosotros Es divino ¿No? Que lo puedan realizar Y bueno Sumar esos esfuerzos ¿No? En la comunidad Universitaria ¿No? De esta ocasión En la extensión Académica En el caso Y bueno Eso es lo que van Haciendo Y bueno También comentar Que es el esfuerzo De todo el semestre O de todo el año ¿No? Porque también Pues hay que considerar Que no es fácil Armar una pieza musical No es fácil Formar un bailable Pero ¿Cómo ustedes Y sobre todo La parte De logística De dirigir A los grupos A los instructores ¿Cómo es que Ustedes Están armando Las actividades Desde el contexto De los maestros ¿Cómo es que Ustedes Están considerando Bueno Necesitamos Danza Necesitamos Lo mismo Danza Canto Lectura Y redacción Que tiene otro nombre ¿Cómo ustedes Van agrupando Eso para la necesidad De la propia institución? Ok Bueno Pues hemos estado Trabajando Constantemente Con encuestas De salida Cada vez que Cierran talleres Culturales Voy a quitar El audífono Porque me escucho Y me confundo Cada vez que Concluimos un semestre Pues hacemos Unas encuestas De salidas A los estudiantes Bueno Las alumnas Y los alumnos Que participan Y sabemos Ahí como Sus necesidades Cuáles fueron Sus expectativas Del taller Si se cumplieron Esas expectativas Qué talleres Les gustaría Y además Que también Hay muchos talleres En la universidad Que ya son tradicionales No son talleres Que están desde El primer taller Que se impartió Aquí en la universidad Que ya son Toda una tradición Y que siguen Aún así pasando Alumnos Por esos talleres Hay una demanda Que así lo aprueba Y también hemos visto Como por ejemplo En el caso Del Campus La Paz Como algunos alumnos Se ha ido interesando Más por el teatro Más por el canto Más por ciertos O alumnos Que siguen permaneciendo Constantemente En un taller Y entonces Hemos abierto Ciertos grupos Como el grupo De teatro Que es de nueva creación Que apenas este semestre Aperturó Aperturamos también La camarada universitaria Hemos estado Abriendo estos espacios Para que todos Aquellos alumnos Que han entrado A algún taller Les gustó Y quieren seguir Adquiriendo más conocimientos Puedan hacerlo A través de estos grupos Universitarios Algo que a mí me gustaría También comentar Es que como bien decías No es fácil Armar una pieza musical No es fácil presentarse Sobre todo Porque los talleres Tienen una característica Muy específica Que es la formación integral De los estudiantes Son talleres A nivel básico Para que cualquier persona Que tenga la inquietud De aprender Conocer Música Baile Entre otras cosas Lo pueda hacer Sin necesidad De tener Todo un conocimiento Previo Y posteriormente Vuelven a iniciar Los talleres Con las mismas características Entonces Si algún alumno O alumna Está muy interesado En seguir El camino por la danza Se dio cuenta Que le gustó Que quiere Seguir aprendiendo Pues puede ingresar Al ballet Al grupo Del ballet folclórico Donde ya trabajan Repertorio Específicamente Técnicas Y al igual Pasa con La camarada universitaria Con el grupo De música regional Con el coro Con el grupo de teatro Entonces Y ahorita en la virtualidad Ahorita que mencionabas Lo de los maestros Y yo creo que Yuki Ahorita también Me podría complementar Un poco Pues ha sido Un proceso Complicado Porque pues la pandemia Nos agarró a todos En curva Y de pronto Nos ayudó a conectarnos Más con la red universitaria De pronto Compartir ideas Compartir Experiencias Es conocer las experiencias Por ejemplo En Campos Los cabos Las experiencias De insurgentes Y poder hacer Como una estrategia Donde podamos Incorporar A todos los maestros Capacitarlos Y poder seguir adelante Con los talleres culturales La verdad Yo sigo reiterando El agradecimiento A las maestras Y los maestros Por su disposición A desaprender Ciertas formas Con las que venían Trabajando Como te digo Hay talleres Que llevan años En nuestra universidad Y se han impartido De tal manera presencial Se pensaron De manera presencial Y cambiaron Su forma de llevarlo Se adaptaron A la virtualidad Aprendieron a usar Plataformas Y pues han tenido Muy buenos resultados Entonces yo creo que Sin la disposición De ellos Y de los estudiantes Con la inquietud De querer hacerlo Pues no pudiésemos Tener este tipo De festivales Para concluir Entonces esa Es la parte Donde yo agradezco Pues la disposición De las personas Gracias Mónica Y en el caso De los cabos Sí, creo que Coincidimos Totalmente Moni Y coincidimos Creo que son Situaciones Que Muy similares A lo que vivimos Cada una De las extensiones A lo mejor Con diferente Masa universitaria Pero Básicamente Creo que Son las mismas Inquietudes Los mismos problemas Que tuvimos que enfrentar En su momento Y igual nosotros Para que El taller O más bien Todos los talleres Creo que es muy importante Tener nuestra retroalimentación Si lo que nosotros Estamos haciendo Lo estamos haciendo bien Y que podríamos cambiar Que podríamos modificar O innovar O quitar Hasta eso Creo que es muy importante Y hacer lo que tú comentabas Una encuesta de salida También nosotros Lo hacemos Pero de manera particular En cada uno De los talleres Para que haya como esta El poder refrescar Un poquito Los temas O poder sumar Sobre todo En cada uno De los talleres Porque si bien es cierto Pues creo que también Ustedes Pues tenemos talleres Académicos Que son más apegados A la parte académica Que son más apegados A la parte artística Que son más apegados A la parte deportiva Entonces cada uno De los talleres Creo que tiene O cumple Una Algo específico A cada uno De los alumnos Y creo que es muy importante Poder escucharlo Y que ellos Puedan sumar Y contribuir Un poquito Para poder mejorar Cada uno De los talleres Y pues sí También con la parte De los maestros Creo que Si estamos Como un poquito De Ay ¿Cómo lo vamos A poder resolver? ¿Cómo podemos Adecuar un taller Que está Obligado Y entre comillas ¿No? Que fuera presencial Y cómo mandarlo De manera virtual Creo Ahorita En este momento Que hay talleres Que definitivamente Se van a poder quedar De manera virtual Sin ningún problema ¿No? Y o van a poder jugar Con esta parte híbrida De algunas La teórica De que pueda ser Como en Cada quien Desde sus casas ¿No? Y tener estas prácticas Pues obviamente En campo Creo que Una vez que Regresemos De manera presencial Podremos tomar Estas decisiones Y poder Abrirlo Un poquito más Porque La ventaja De hacer las actividades Presenciales Perdón Virtuales De manera virtual Es que podemos Tener público De todos lados O sea Me refiero Del país De Del mundo ¿No? Porque nosotros Nos tocó A lo mejor Usted Igualmente De Canadá Tuvimos Tres alumnos En su momento Entonces Creo yo Que también Eso es Súper importante Y interesante Que poder Podamos sumar Y abrir Pero tiene que ver Con este rollo De la virtualidad Que en su momento Creo que se tendrá Que tomar decisiones Para identificar Que talleres Se pueden quedar De esta manera Y que se pueda Abrir Al público ¿No? Y creo que La demanda No los No los No los Pide No los No los No los Dice ahí ¿No? Todos los días Sobre todo También pues ir Aperturando Talleres Conforme a los Requerimientos O a las necesidades De los alumnos Es muy importante Los 11 talleres Culturales Que actualmente Nosotros Opertamos Es En base A la demanda Que se ha tenido Hasta la fecha Entonces No se va a abrir Ningún talleres Por ocurrencia Sino al contrario Va a ser Sumado a Dando respuesta A lo que ellos Nos están solicitando Que es la red Que en este caso Perdón Es la comunidad universitaria Y pues bueno Estamos como muy abiertos A todo lo que nos pueda llegar Todo lo que pueda nutrir Y sobre todo Pues mejorar Lo que nosotros Hemos estado haciendo Hasta la fecha ¿No? Gracias Gracias Y bueno Esa es la parte De cómo han armado Las actividades Estos eventos Los talleres ¿No? ¿Qué pasa con los públicos? Bueno Hablan de quienes Han estado en los cursos Pero ¿Qué pasa ahora En la parte del público? Si bien a veces Se batallaba En la parte presencial Antes de la pandemia Cuando hacían Una actividad Un evento Que el propio estudiante Fuera las actividades ¿No? Y Ahora en la virtualidad Hay un cambio Entonces ¿Cómo conjugar Primeramente Esa parte De que a veces No existían Asistían Perdón Estudiantes A los eventos Culturales Pero Ahora en la pandemia O en la virtualidad Si hay ¿No? Entonces Ese es un paso Muy grande Muy grande Y lo que mencionan ¿No? También en actividades Y eventos Que van No solamente personas De la propia institución Sino que se suman Otras personas Que son externas ¿No? Ya Llámenle Como gusten Entonces De regresar O bueno En este momento Todo ya no se ve De cuándo Acabó la pandemia Pero sí Ya estamos En esta cuestión De poder ir A la A la Pues conjugar Las cosas No presencial Y virtualidad Entonces Ustedes ¿Cómo van Este tema? Bueno Yo aquí retomo Un poco Lo que comentaba Yuki Ella comentaba Que siempre Había que estar Innovando ¿No? Yo creo que La pandemia Sin romantizarla ¿No? Porque pues Seguimos todavía Con estos problemas Y con Con este virus Creo que la pandemia Nos ayudó A voltear A ver Estas formas En las que se están Comunicando Los estudiantes ¿No? Las y los estudiantes Ellos están Comunicándose De una manera Totalmente distinta A como nosotros Nos comunicábamos ¿No? Cuando estudiamos Por ejemplo Aquí somos comunicólogas Las tres ¿No? La licenciatura En comunicación Cada año Cada dos años Hay nuevas formas De comunicarse Nuevos formatos Nuevas plataformas Y yo creo Que la pandemia El hecho de pasar A la virtualidad Y explorar Otras plataformas Otras redes sociales Que sabíamos Que existían Pero no las usábamos Por X razones ¿No? Voltear a ver Esas posibilidades Y poderlas utilizar Nos ayudó A llegar A más estudiantes Y más público También ¿No? En general Porque creció Bastante ¿No? Un evento Que a lo mejor Aquí pudiésemos Nada más recibir Cien personas En sacarlo En vivo En redes sociales Teníamos Cuatro mil ¿No? Tres mil personas Y pues nos ayudó A salir afuera A crecer A que nos conocieran Más Qué es lo que está Generando la universidad Pero también A que más estudiantes Se pudiesen encontrar En estas vías De comunicación Que ellos manejan Este tipo de trabajos Y darles un valor ¿No? Me tocaba a mí A veces escuchar Antes de la virtual De esta boom virtual ¿No? Algunos estudiantes Que decían Que no Pues es que no me enteré Ah sí supe Pero no me enteré Oye pero fuimos A tu salón Te pusimos un cartel Lo pusimos en no sé dónde Fuimos a tal No, no me enteré Y es porque se están Comunicando totalmente Diferentes ¿No? Su atención Es diferente A como nosotros Lo conocemos Y ahora nos dimos cuenta De que Ah sí lo vi Lo vi en redes Ah sí esto Ah lo vi en TikTok Lo vi en no sé qué Entonces Creo que nos ayudó A voltear A ver Eso que estábamos Obviando O que la misma cotidianidad Nos hacía No voltearlo a ver Y nos ayudó mucho A poder pues como Posicionarnos un poco más Entre los estudiantes También creo Que pues existieron Algo que pasó Fenómeno también Que fue Raíz Producto De la Que nos fuimos todos a casa Y estamos trabajando A través de De las computadoras Es que nosotros Teníamos un programa Que se llama Foro Cultura Este programa Está diseñado Para atender Las necesidades De los estudiantes En cuanto a servicios Culturales ¿No? Ellos Muchas carreras Tienen la obligatoriedad De tener O cursar un taller Un semestre O cumplir ciertas Horas culturales Para poder regresar O titularse Muchos se inscribían En un taller Y ahí quedaban ¿No? Pero ahora con la virtualidad Muchos dijeron ¿Sabes qué? Estoy tomando Diez horas diarias De clases Mejor hago este programa Porque pues ahí Yo me acomodo A mis tiempos Entonces de pronto Ya teníamos Doscientos estudiantes ¿No? En el programa Foro Cultura Cuando normalmente Teníamos como treinta Y eso les hizo Darse cuenta Que también Hay una oferta Muy variada Muy rica En la universidad En el aspecto cultural Y no nada más En el Campus La Paz ¿No? Nos ayudó Si hay un evento En Los Cabos Que lo fueran a ver Si hay un evento En Guerrero Negro Por ejemplo El evento Desde los altares De muertos Muy bonito Que les quedó Agarrero Negro Que lo fueran a ver Si hay un evento De otras instituciones Que lo fueran a ver Entonces les ayudó A conocer Que existían También estas otras Posibilidades Anteriormente Antes de la pandemia Me tocaba Que algunos estudiantes No sabía Que existía Una sala de cine En la universidad Algunos que estaban En Foro Cultura Se enteraban Y ya empezaban Se volvían clientes ¿No? De la sala de cine Entonces de esta manera Yo creo que Que la pandemia Pues sí fue Nos ayudó Que a poder Pues conocer Cómo se están Comunicando ellos Llegarles por ahí Y también Al exterior Crecer ¿No? Que conocieran El trabajo De la universidad Ok En el caso De los cabos Yuki Sí Y nada más Voy a agregar Creo que ya Bueno y de manera Resumida Ya creo que Concibimos en muchas cosas Pero sí Totalmente Creo que la Universidad Autónoma De California Sur Vamos a la par Actualmente Vamos a la par La tecnología La innovación Y a lo mejor Para que no se escuche Tan feo Nos dio Como ese Empujón ¿No? El impulso La pandemia Para poder Pues ya Estar como A Conforme Más bien A Tener Estas Estas herramientas Que ya La La Comunidad Universitaria Nos estaba Demandando Y que a lo mejor No nos queríamos Todavía Dar como Ese salto Pero creo que Se dio Y en dos años Creo que Ha sido Bastante Bastante Bueno Y no sé Si a ustedes Bueno Allá En La Paz Les tocaba Que Por lo menos A nosotros Creció El número De inscritos En cada uno De los talleres O sea No digo que De manera presencial No lo hicieran Pero Por lo menos En nosotros Con nosotros Acá en Los Cabos Creció El poder Tener Inscritos Y si nosotros Teníamos Anteriormente Hay talleres Que me dicen Definitivamente No puedo Atender No puedo Atender A 20 Alumnos Más de 20 Alumnos No puedo Atenderlos Sobre todo En las prácticas De campo Y en esta ocasión Como no podíamos Hacer prácticas De campo Pero sí Podíamos atender A 30 o 40 Personas Entonces El número Que a veces Nos limitaba A esos talleres Que tienen Demasiada Demanda Y podría Mencionarlos En este momento Pero bueno No quiero Que ninguno Se me sienta Entonces Ese número Que a veces Era mínimo No de 20 Pudimos subirlo A 30 o 40 Entonces Esos talleres Que tenían Más demanda Pues obviamente Ya cumplíamos A veces Con esa parte De que no se nos Quedaran fuera Entonces Creo que la virtualidad Nos ayudó a eso A no limitarnos De poder tener A un número Específico De alumnos En un aula Donde requiere Más atención Y que además Requiere más atención Si son Prácticas de campo Pero además De eso Creo que También Nosotros Como docentes Aprendimos A ser un poquito Más sensibles A lo que Los alumnos Estaban viviendo Y me refiero A porque Yo hablo Por mi caso Y también Situaciones Similares Que viven Otros maestros Es que Cuando era De manera presencial Si el alumno Faltaba No sé Cinco clases A los talleres Culturales Pues obviamente Si faltó Cinco clases Es porque A lo mejor Tras cinco Trabajos No pudo entregar Y me refiero A prácticas O lo que Hayamos realizado Pero los alumnos Créanme Que ahorita Con la virtualidad Están como Muy entregados De que a pesar Tengo alumnos Que estando en clase Me dice Maestra La estoy escuchando Pero estoy trabajando No voy a poder Prender el micrófono Pero le voy a Contestar Por mensaje Entonces Ahí Nos están demostrando Que el alumno Está cumpliendo Una Que eso no hubiera sucedido Si hubiera pasado De manera presencial El alumno Simplemente no hubiera estado Lo hubiera puesto Lo habíamos puesto En asistencia Pero en este caso No O sea El alumno Está cumpliendo Se está conectando Está en la clase A lo mejor No participando De manera verbal O sea Hablando Al momento De que tenga Una participación Pero sí escribiendo Sus participaciones A través del chat Entonces Creo que eso es importante Reconocerlo Y que además El alumno Puede estar Desde su casa Puede estar trabajando Y puede estar En un taller Sin ningún problema Que podamos darle Esa apertura Esa flexibilidad Empatía De que el alumno Si quiere estar Y quiere cumplir Pues Se lo permitamos Sin ningún problema Muchísimas gracias Moni Yuki Fíjate Yo ahorita Ya comentando Ese tipo De temas De la inasistencia O Cómo le han Hecho Para trabajar Ustedes Y que siga Pues No claudicar No No dejar Los proyectos Porque si bien Algunos de los detalles Que hay Pues A lo largo De la pandemia Son los de que No van estudiantes Porque Bueno Primero A veces Clases De cultura O deportes Bueno Porque no tienen Buen internet Porque No tienen datos Se van a trabajar ¿No? O sea Hay muchos Detalles que podemos Armar En esta parte Pero Creo también Que una de las Cuestiones que también Han apoyado muchísimo Es que las personas Independientemente De las clases De sus carreras De licenciatura De ingeniería Tanto cultura Como deportes También ha sido Esa parte Como de desahogo De parte de inspiración Ahorita que mencionas La parte De sensibilidad ¿No? Creo yo conveniente También que Que esas actividades Han aumentado muchísimo ¿No? Y me refiero Que nuestra universidad Se ha puesto Más que la camiseta ¿No? Y no es que Antes no haya existido eso Son también Como comentan Moni y Yuki Son diferentes formatos Son otras formas De llegarle a los públicos Que es la principal parte ¿No? Si bien En la parte De tanto cultura Como deportes Se ha buscado La formación De estos públicos ¿No? Que no solo Quede con la licenciatura O la ingeniería Sino que más allá La universidad Te brinda Otras oportunidades ¿No? Te brinda Otros que hacer Y eso es parte De ser universitario Universitario Así que Esta charla Es esa parte No engrandecer Ese trabajo Que ustedes Están tanto Tanto al frente Bueno también Obviamente Otras personas Las convocamos a ustedes Porque prácticamente Ustedes son las que Están operando Están como más cercanía Entre el público Entre el estudiante Y el instructor Instructor Así que bueno Nos da muchísimo gusto Que estén En esta mañana Con nosotros Y no sé En esta parte También ¿Qué creen ustedes? Ya ahorita vamos a Platicar sobre El proyecto final ¿No? Pero ¿Qué creen ustedes Para el próximo Celeste? ¿Cómo se ajustaría También la parte De cultura? ¿En qué nos va a Fortalecer Los proyectos Que ya tenemos En este momento? ¿Y cómo lo considerarían Ustedes Pertinente Para el próximo Ciclo escolar? Pues bueno Buena pregunta Yo creo que Todo el mundo Nos estamos preguntando ¿Qué es lo que viene? Y estamos al pendiente De los semáforos Y de las noticias Pero Pues tenemos Bastantes ideas Que a lo mejor Podemos compartir A Yuki Y yo Y pues los demás Responsables De la red universitaria Como bien mencionabas Yasmín Algo que quisiera retomar Que dijiste tú Y comentó también Yuki Es que también Fue un golpe de realidad ¿No? La pandemia Nos dimos cuenta De todas Las múltiples realidades Que existen Que no nada más Es la nuestra O la de Algunos cuantos alumnos Sino que hay N cantidad de situaciones Y de realidades Y que tenemos que Ser empáticos Con las situaciones Porque finalmente Se trata de Apoyar ¿No? A las y los estudiantes Y cuando recién Nos fuimos a pandemia Hubo este miedo Esta Mediáticamente Se vivió como mucho estrés Mucha tensión Y nos llegaron A nosotros Pues videos De alumnos cantando Y sabes que Hice esta canción Me gustaría que la compartieran En sus páginas ¿Se puede? Sí, claro Entonces Como bien dicen La cultura La difusión de las artes La cultura Fue como un desahogo Para toda esta Esta tensión Que se vivió colectiva ¿No? Y qué bueno Que se pudieron Incorporar estudiantes Para el próximo semestre Pues tenemos Varias Varias ideas Varias planes Varias estrategias En el Que estaremos compartiendo Pues más adelante Nos gustaría Estamos viendo Qué talleres Como menciona Yuki Mencionaba Pueden continuar En la virtualidad Que la virtualidad Para ellos Fue una consolidación ¿No? Que encontraron Dentro de estas plataformas Que el taller Pudiese llevarse Perfectamente Y que incluso De una mejor manera ¿No? Creo que La presencialidad No va a ser Sustituible por la virtualidad Ni la virtualidad Por la presencialidad Yo creo que En este punto Tenemos que trabajar En los modelos híbridos Ver la manera De cómo seguir Atendiendo a los estudiantes Pero sin dejar Esta otra parte Que nos ayudó Y que también Nos abona ¿No? Tanto didácticamente Como para Mediáticamente ¿No? Como para salir Al exterior Entonces Esa sería la estrategia Replantear Reestructurar Los programas De trabajo De los talleres Culturales Con esta visión De formatos Híbridos ¿No? En no dejar Lo que ya Todo el conocimiento Adquirido Y todas las experiencias Buenas Retomarlas Y ir incorporándonos A la presencialidad De manera gradual Sin dejar Porque pues también Es inevitable ¿No? Se necesita Como mencionó Yuki Eso de poder reunirse Con tus compañeros Y sacar una canción Y ver cómo toca el otro Y poder entre todos Hacer una creación Pues es algo Que va a ser Inreemplazable Pero sí podemos Adaptar estrategias De la virtualidad Aprendidas Para poder tener Una mejor atención ¿No? En el próximo semestre Muchas gracias Mónica Yuki 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 Sí Creo que También Nada más agregando Un poquito La parte De tener el contacto Y el contacto visual ¿No? Creo que es súper importante Desde El que tú Puedes estar viendo Al alumno O a la alumna En este caso De sus actividades O lo que esté diciendo Cómo se siente Porque a lo mejor Podemos estarle escuchando Pero no sabemos Si realmente Nos lo está diciendo No digo para que Nos metamos directamente Ya como psicólogos Pero sí puede detectar A veces esos Poquitos rojos Que eso sucede También en las carreras Identificar esos Poquitos rojos Si el alumno está bien Si no está bien Porque si no Ahí viene la Adversación escolar Y lo que no queremos Es precisamente eso Sino al contrario Que los alumnos Se quedan Se queden Perdón Y que esas actividades Que fuera Como bien lo dijiste Monique Que fuera De que sea un cumplimiento Un requisito Nos sirva más Como esta parte De ese estrés Esta parte De poder Hacer algo Que a ti te gusta Que te apasiona ¿No? Y hablando Desde deporte Hasta el área Cultural Y académica ¿No? De que si te apasiona Un tema Poder desarrollarlo Y presentarlo Entonces Creo que es Súper importante Hace unos días Y lo voy a compartir Hace unos días Tuve una participación Con diferentes Comunidades artísticas De diferentes puntos De Latinoamérica Y Investigando Oficialmente Está dicho Que Se hizo un estudio Por parte De la Organización De la Salud Donde dice Que los talleres Culturales O las actividades Artísticas Y culturales Son fundamentales Y sobre todo Ahorita En todos estos Dos años De la pandemia Fue fundamental Para que de alguna manera Los alumnos Pudieran tener Este espacio En el que Hubiera Cero suicidio ¿No? Evitar El bajar Los suicidios Evitar La parte De este Problema Del estrés Que creo que Siempre ha existido Pero creo que Le hemos empezado A adecuar O metiéndole Conceptos Ya A todas las personas Así que Es estrés Es estrés Entonces Tratar de evitar Todo ese tipo De situaciones Que a veces Sentimos Si hasta nosotros Como docentes Lo sentimos A veces Pero sobre todo Los alumnos De que tiene Tiene que cumplir Con trabajo Y que es virtual Y si tiene Las herramientas Para poderlo cumplir Y a ver si le toca A un maestro Que es súper exigente Y tiene que ¿Cómo se llama? Atenderlo Y hacer el trabajo Y entonces Creo yo Que es Si ya está dicho Tenemos que darle Para adelante Y nosotros Como parte O impulsores Del área artística Y cultural Es muy importante Ser como Muy flexibles Con ellos Pero sobre todo Tratar de Seguir ahí Con el dedito Arriba De que los talleres O las actividades Culturales Artísticas Y deportivas Son fundamentales Para los estudiantes Muy muy importante Y ya O sea Hay un estudio Que ya lo dice Que ya está Bien Armado ¿No? Precisamente Y es un argumento Válido Para poder Para poder Seguir implementando Estrategias Para poder Impulsar Más Más Al área Cultural Principalmente Entonces Básicamente Es parte De lo que Nosotros Queremos Seguir ahí ¿No? Pero Creo que también Coincido con lo que Decía Moni Rápidamente Con poder Ya estar Trabajando Con Pues quiénes Y quiénes No Quién se queda De manera híbrida Quién se queda De manera virtual Totalmente Y Pues en los eventos Pues lo que Lo que ocurra Lo que se nos ocurra Mientras que Como bien Decían ustedes Hace ratito Pues mientras que Sumemos Creo que todo Es bueno Y Hemos tenido Buenos resultados Y me refiero Tanto a ustedes Como en La Paz Como también En las demás Extenciones Y nosotros Acá en Los Cabos Y esto es En base a Ideas Opiniones Que hemos estado Desarrollando Entre todos Entre toda la red Universitaria Y eso está Está padrísimo Gracias Chicas Fíjense que ahorita Que están mencionando El detalle De la cultura Y bien Ahorita Están encontrando Ya ven En internet ¿No? Acerca de Alemania ¿No? Con el gobierno De Ángel La América Que ya se acaba Por cierto La canciller Perdón Y Esa Esa parte De que Alemán Ellos consideran La cultura Como ese Este bien ¿No? Este bien Intangible Entonces Recuerda Esa parte ¿No? Como la cultura Este patrimonio Intangible Esta Esta parte En la cual Pues Se busca Ofer En el caso De nosotros Es ofertar A través De los talleres De actividades De eventos Un sinfín De Motivaciones Al estudiante ¿No? Entonces Bueno Esa parte De poder Con ustedes Cosechar ¿No? Porque prácticamente Es cosechar Es cultivar Que la cultura Siga prevaleciendo En nuestras instituciones ¿No? A través De lo que ya comentamos De que está haciendo ¿No? A mí me da muchísimo gusto Que se pueda comentar Y que ustedes También Son egresadas De nuestra institución ¿No? Como bien Dicen al inicio Son comunicólogas ¿No? De esa institución Y puedan Platicarnos Ese antes Eso es lo que están Viviendo en este momento Pero considerar También de manera Oportuna ¿No? Seguir prevaleciendo Esa parte Como la cultura Este bien común Esta parte Del bien intangible Así que Pues ya Yo las felicito Primeramente Y que viene En ese momento Que estamos Platicando Presencial Y de manera Virtual De repente A lo mejor Ahí en casita O donde se encuentre Fíjense que tenemos Una pantalla En la cual Pues estamos Viéndose arriba Porque pues Que le estamos viendo Traemos nuestros conectores Por acá Que también nos dan Un poquito De lata No escuchamos doble A eso De repente Esos problemas técnicos No era que usted Los vieras Nosotros son las que Estamos escuchando Triple Aquí La conversación Pero A esa vamos Pues no Que Que Nuestra universidad Nos estaba formando Nos estaba Abasteciendo Para poder lograr O llegar a ese momento ¿No? Que la tecnología O las actividades Que podamos realizar No sean un impedimento Y poder seguir Fortaleciendo esto Que ustedes mismos Están platicando Y fomentando Que es la cultura Para que llegue A la comunidad universitaria Y fuera de la comunidad universitaria Así pues bueno Les agradezco esta charla Y ahora sí Para antes de acabar Platíquenos Que nos restan De actividades En este festival Que ustedes mismos Están ofertando Ok Bueno El día de hoy Me quito el chicharito El día de hoy Tenemos actividades De WAPS Dos cabos A la una Si no me equivoco Ellos tienen actividades Y posteriormente Por la tarde Nosotros tenemos Un recital de guitarra Un torneo de ajedrez A cargo del taller de ajedrez Y vi Al concluir Un recital de guitarra ¿No? Los demás días Pues estarán presentando En el caso del Campus La Paz Los talleres De tecla de armonía Musicales Escénicos Vamos a tener El tradicional festival Danza por el mundo De manera virtual Se incorpora con nosotros WAPS Loreto Con Danza Polinesias En nuestro festival De danza por el mundo Vamos a tener también Por parte de Ciudad Insurgentes Una participación De el taller De danza folclórica Donde van a hacer Un recorrido cultural Por el folclore mexicano Los estudiantes Hicieron un trabajo Por cada uno De los estados Y por el campus Guerrero Negro Vamos a tener Una presentación Una exposición artística Del taller de arte Y desarrollo personal Que se me hace Un taller bastante interesante Porque lo que hace El maestro Nicolás Adaña Que le mandamos un saludo Es trabajar Las emociones Con sus estudiantes Y hacen audios Hacen historias Hacen dibujos Es como un taller Donde logra Que el estudiante Se pueda expresar Por diferentes Disciplinas artísticas Lo cual a mí me parece Pues bastante interesante Esta exposición Va a estar disponible A través de la GABU Galería Virtual Universitaria Y por el campus Los cabos También queda hasta El día 3 Pues todo su programa De talleres Que igual Yuki Ahorita nos puede Platicar un poco Y pues bueno El día de ayer Tuvimos Bueno Como les comentaba Al inicio El lunes Fue toda la parte Artística El día de ayer Tuvimos una participación Por parte del taller De Haciendo Ciencia Y el día de hoy Primero de diciembre Continuamos Con el taller Observación De aves Quienes van a Bueno El maestro Y sus alumnos Van a presentar Algunas técnicas Básicas Para la identificación De las especies De aves El día 2 De diciembre A la 1 De la tarde La maestra Del taller De narrativa De lo cotidiano Margarita Alvarado Va a llevar a cabo Un reportaje Como Bueno Más bien El tema Reportaje Como herramienta Narrativa Y en el caso Del taller De fotografía Que una servidora Lo imparte Vamos a llevar a cabo Una exposición Fotográfica De manera virtual Post-COVID Así que vamos a ver Más o menos Todo lo que estuvimos Realizando Durante este semestre Y para cerrar Y para cerrar El 3 De diciembre Con el taller De senderismo Patrimonio Cultural Van a llevar a cabo Diferentes Videos Del patrimonio Cultural Tangible E intangible Así como Muro Inventario Patrimonio Cultural De los Cabos Así que estén Muy atentos Y el próximo 12 De diciembre Que va a ser Domingo Vamos a llevar A cabo Nuestro Cierre O nuestra Muestra Deportiva Así que estén Muy atentos De todos los detalles Y les estaremos Compartiendo Toda la información También Hay un detalle El MUAPS Cumple su primer Aniversario Invitó a nuestra Institución Con algunas Actividades Culturales Así que también La MUAPS Está presente En el MUAPS Y también Se prepara Un festival Así que Estén pendientes Porque próximamente No nos vamos A sacar un ciclo Ahora 2021 Pero Cerrando con broche De oro ¿No? Felicitamos También No hay que dejar Esta oportunidad Este espacio Por las otras Excepciones Guerreo Negro Loreto Ciudad Insurgente Están participando También en esta Muesa De los festivales ¿No? Así que también Agradecemos Su presencia Virtual Y sobre todo Que ese gran trabajo Que han hecho Tanto extensión Como el campus De verdad Creo es infinito Todo este trabajo Que se está trabajando En conjunto Y bueno Que se unan ¿No? Para poder Abrir más espacios No sé ¿Algo chicas Con lo que quieran Finalizar Antes de mostrar Nuestra cartelera Y que la pueda Mostrar algo Al final? Pues agradecer El espacio Me quito el chicharito Otra vez Agradecer el espacio Gracias por brindarnos Posteriormente Posteriormente El día 11 Vamos a tener Un evento En el Molinito Aquí en el Malecón De La Paz Es un concierto Con la Camerata Universitaria ¿No? Entonces esos tres Eventos presenciales Están dentro De nuestro programa Del Festival Universitario De las Artes Pues les agradezco Infinitamente Que podamos Haber logrado Este espacio ¿No? No podíamos Ir este año Sin platicar Un poquito Cerca De cómo Ha estado La cultura Universitaria ¿No? Y que nos platiquen Ustedes De primera mano Cómo se han fortalecido Obviamente Mencionar obstáculos Y por qué no Seguir Dándonos Oportunidades Y posibilidades Así que Les agradezco Infinitamente Que estén con nosotros Y que no sea la primera Si bien Pudimos lograr Esta charla De esta forma Con algunos inconvenientes Pero por qué no Mejorar también Nuestra estrategia Para poder Formar otro tipo De charlas virtuales O presenciales Como ustedes Muchísimas gracias Agradecemos también A Alba Hernández En los controles técnicos Y bueno Esto es Agenda 1180 Yasmin Rodríguez Les deja Recuerden Sigue la señal Del 1180 De amplitud modulada Así como también En la plataforma digital De mixlr.com Diagonal Radio Waps Gloria Abre Para Abre B Abre Gracias. 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 Gracias.